Morena, morena de quince años Morena, morena de piel así Pensaba, pensaba enseñarte amores Y tú me, y tú me enseñaste a mí Pensaba yo darte un beso Y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte Y me enamoré de ti Morena, morena de quince años Morena, morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana Y tu boquita todo el mes Morena, morena de quince años Morena, morena de ojos cafés Pensaba, pensaba jugar contigo Y todo, todo me salió al revés Morena, morena de quince años Morena, morena no seas así Quería de, quería dejarte plantada Y tú me, y tú me plantaste a mí Pensaba yo darte un beso Y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte Y me enamoré de ti Morena, morena de quince años Morena, morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana Y tú boquita todo el mes Música 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 Música